El Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco Dependencia sigue trabajando fuerte en los seis cantones de la región Brunca. En este momento impulsan los programas preventivos. Tenemos los programas preventivos en capacitaciones virtuales y también presenciales. Las compañeras promotoras de Cotobrus, de Buenos Aires, de Osa y de Corredores, que es donde tenemos personal, trabajan con las dos modalidades, en el sentido de llegarle a la población a padres de familia en fortalecimiento de habilidades para la vida, que es nuestra estrategia de capacitación. Que el mensaje de prevención llegue a los padres de familia es uno de los pilares para la institución. Para llevar ese mensaje de prevención, que los padres trasladen a sus hijos y que ellos mismos se apropien de las habilidades para la vida que son importantes. Las actividades recreativas son una de las herramientas que en el IAFA ven como muy importantes en la lucha contra la drogadicción y el alcoholismo. Para asumir los embates de la publicidad o del ofrecimiento de las drogas, que no vamos a ocultar que es mucho y que precisamente los elementos y las herramientas para convivir con esa oferta sirvan para que no haya demanda, para que las personas como vivencian el día de hoy, vean que las actividades recreativas, deportivas, competitivas o no, llevan a una recreación de una mejor calidad de vida que cualquier droga que pudiera estar consumiendo. El IAFA sigue trabajando dos centros en el sur del país. El de Atención Integral en Drogas en Cotobrus, para ese cantón, Corredores, Buenos Aires, Osa y Golfito. Y el Centro de Atención Integral aquí en Pérez Celedón por la alta densidad poblacional de nuestro cantón.